Seguí con un NPC, arriba, arribita, arribita Ah, no, acá no hay Volví Ese es el soldado, el que está ahí, el que pasa es ¿Este? ¿Qué hacen? Ese, sí, ese es el Peco Peco Master Opa Buena, ¿verdad? Oh, mira Oh, mira Me con montura Voy más rápido, ¿no? Mira Sí, ahora más rápido Tengo un pavo Ahora, ahora dale